Si bien estamos hablando de recuperación de bien inmuebles, aquí no podemos desconocer que tiene otro componente, que es todas las piezas que giran en torno a este funcionamiento, que también es patrimonial. Entonces el sistema se está velando para que se mantenga, solo se van a reemplazar piezas menores, pero el sistema va a seguir siendo el mismo. Las características arquitectónicas tampoco van a cambiar. Entonces acá yo les pongo una pregunta, ¿qué recuperamos de los ascensores? Hay tantas cosas poéticas, tantas cosas bonitas que se dicen de los ascensores. Yo seleccioné acá las mejores fotos en internet, son todas unas postales, son hermosas, pero la realidad es esta, esto es lo que tenemos de los ascensores. O sea, están súper dañados, hay seis, siete abandonados, o sea, totalmente deteriorados, por lo tanto el desafío que tenemos es bastante grande. Tenemos carros muy maltrechos, que no funcionan, que no tienen freno, casas que están totalmente con termitas, con corrosión, algunas las que tienen albañilería, generalmente son, la mayoría son con un zócalo de albañilería o un zócalo de piedra, y sobre ella hay una talliquería de madera recubierta con esta calamina. Esa es como la mayoría, pero hay diferencias, por ejemplo con el Villaseca, que es de hormigón armado, y que tiene albañilería confinada, con pilares y columnas de hormigón armado. ¿Qué estamos recuperando de esto? Y aquí termino, el primero, un sistema de transporte seguro e integrado, eso es lo clave, porque tiene que ser seguro para la gente, tiene que ser un transporte público. Luego, preservar el patrimonio industrial, todo lo que conlleva, todas sus partecitas, y además todo lo que es su identidad arquitectónica, es parte del patrimonio industrial. Cuidar y velar por su escala, no estamos ampliando ni modificando las casas de las estaciones. Su escala y su vinculación con la trama urbana, que también es súper importante, porque ellas son parte del paisaje cultural, por lo tanto no podemos llegar y cambiarle ese significado. La identidad de ser miradores móviles, ahí estamos en algunas propuestas de quizás en alguno ampliar un poco las ventanitas, hay algunos que están muy cerrados, pero no cambiarle la tónica, ni tampoco la identidad del carro. Y su imagen es calurmana, porque también si lo vemos de cerca, también lo podemos ver de lejos, y tiene también su impronto urbano. Eso. Nos queda solo uno con un par de minutos para preguntas. ¿Alguien tiene? Soledad, buenos días. Oye, primero que nada, enorme felicitación por tu presentación. Y más que preguntarte cosas, digamos, porque el chorro, digamos, de información que nos diste, digamos, eres todo para grabarlo, digamos, y tenerlo presente para consulta. Pero yo te quisiera hacer una sugerencia, más que preguntarte algo. Esto es tan interesante, digamos, desde el punto de vista de las municipalidades y de sus departamentos. No tanto de los técnicos, pero sí. Oye, de los departamentos de patrimonio, de las municipalidades del país, yo creo que ustedes, como Ministerio de Obras Públicas, debieran de hacer un simposio o una exposición fracturada en el tiempo, digamos, dentro de un periodo de un año, financiando a quienes son aquellos que tienen a su cargo el patrimonio, o la recuperación del patrimonio de las municipalidades del país, invitándolos a Santiago o haciendo, digamos, distintas partes, pero con una subvención para las municipalidades, a fin de que ellos puedan participar con ustedes en una exposición como la que esto acaba de hacer. la verdad es que todos quienes estamos en esta cosa patrimonial nos encontramos muchas veces con personajes que son sabios y nosotros somos absolutamente ignorantes. Hay posiciones, hay visiones que manejan, y tú lo hablas mostrarte perfectamente acá, que aquellas personas no tienen. Entonces, la letra, no te digo que es la letra chica, sino que el concepto, el concepto, digamos, espiritual que tiene la reposición de algo, uno lo dice, como tú bien dijiste, digamos, el maestro está capacitado para poder pintar lo que se cayó en la tablita del techo, digamos, del patrimonio. O sea, yo creo que eso sería un aporte para el país extraordinariamente bueno. Porque la gente, digamos, comprendería perfectamente cuáles son los ámbitos en los que se pueden tus representantes, los seremis, o las personas que están acá en los movimientos nacionales, o las que tienen que resolver a través de la subterra la apuesta del billete para poder hacer la reparación. No sé si me entiendes la... Gracias por tu exposición. Bueno, ahora vamos a despedir a nuestra invitada y le vamos a entregar un recuerdo para que la participación vamos a seguir con nuestra próxima expositora. Ella es Patricia Valenzuela Wagner. Bienvenida, Patricia. Bueno, les cuento que Patricia es geógrafa titulada de la Pontificia Universidad Católica de Chile y además tiene un máster en turismo en la Universidad Internacional de Andalucía en España. Además posee diplomados en medio ambiente y relaciones internacionales en la Universidad Católica del Norte y en la Universidad de Viña del Mar respectivamente. Ella ha desarrollado actividades profesionales en el Servicio Nacional de Turismo de la región de Coquimbo y también se ha desempeñado como directora de la Escuela de Turismo del Instituto Profesional Santo Tomás de Sede de la Serena, directora de Turismo de la Municipalidad de Coquimbo y secretaria ejecutiva del Consejo Comunal de Turismo de la Serena. Ha sido docente en temas de turismo en la Universidad de la Serena y en la Universidad del Mar Sede de la Serena y en las universidades de Valparaíso y en Desvello en la región de Valparaíso. Posee diversas publicaciones alusivas al tema turístico y desde el año 2010 a la fecha es coordinadora de la Unidad de Patrimonio de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar. Le damos la bienvenida y ella nos contará sobre la gestión local en Patrimonio Restauraciones de Concepciones de Museos Municipales. Muchas gracias Daniela. Bueno, antes de empezar la exposición no quiero dejar de mencionar a todo el equipo de la Unidad de Patrimonio porque en realidad en este minuto yo soy la cara visible que les va a contar a ustedes qué estamos haciendo. Pero nada, esto sería posible sin el apoyo y sin la mirada multidisciplinaria que todo el equipo tiene en la Unidad de Patrimonio y también por supuesto las personas que nos apoyan desde el Departamento de Cultura una persona muy especial está por aquí Marcia Mena yo sin lentes de lejos no veo nada pero sé que está por ahí y también con José Riquelme así que muchas gracias por eso. Bien, hasta el año 2005 la Unidad de Patrimonio no contaba con una instancia especializada en la gestión patrimonial dentro de su granigrama ese año se crea la Unidad de Patrimonio iniciativa que es considerada visionaria dentro de la Unidad